La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 14 al 21. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y Él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ayudarte a vivir plenamente el plan de Dios en tu vida. Hoy, queridos hermanos, vemos a Jesús como luz de las naciones, luz de la justicia. Jesús viene a traer la justicia a la humanidad y a hacerla efectiva, no con propaganda, no con publicidad, no haciendo alarde como lo hacen los injustos por aparentar para seguir en medio de su corrupción y de su oscuridad. No, Jesús viene a practicar la justicia y la caridad en cada persona, de manera personalizada, sin hacer bulla, sin hacer propaganda, sin hacer publicidad, haciendo principalmente el bien, haciendo que triunfe la justicia sobre la tierra, sembrando la esperanza. Una pregunta fundamental hoy es, tú y yo, ¿cómo estamos haciendo justicia? Más aún, ¿estamos realmente haciendo justicia? En un mundo en donde se le hace tan fácil a las personas participar de la corrupción, los cristianos estamos llamados a ser justos, al estilo de Jesús. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.